¿Joyas o la joya? Parece que fue ayer cuando un joven argentino del Palermo deslumbró a media Europa con esa zurda de diamante. Tenía cara de niño pero su fútbol era especial. En su primera temporada en la Juve anotó 23 goles y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas más queridos del mundo. Su celebración se quedó marcada en la memoria de millones de niños que siempre han soñado en ser como él. Y aunque muchos dicen que la joya nunca llegó a brillar de verdad, la realidad es que Dybala solo ha bajado de los 15 goles en dos de las últimas nueve temporadas, manteniéndose prácticamente siempre al nivel de los mejores del mundo. Llegó a ser una de las piezas claves del equipo más dominante de la Serie A en la última década, en una Juventus en la que se convirtió en el mejor socio de Cristiano. Parece que fue ayer cuando vimos explotar a Dybala, pero han pasado ya 10 años y creo que con el paso del tiempo su apodo ha cobrado sentido. Porque al igual que esta joya, demostró que esa zurda de diamante lo hacía un jugador único. Al igual que esta joya, Dybala ha sido valioso en todos los clubes en los que ha estado, dejando una influencia increíble en los más pequeños. Y al igual que esta joya, Dybala ha sabido brillar, incluso en los escenarios más grandes.